Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, juzgue usted este caso. Carlos Pedrosa, hijo del alcalde panista de Ocampo, Francisco Pedrosa Torres, fue detenido por la policía municipal tras hacer disparos de arma de fuego en una fiesta. Según dijeron testigos, los agentes llevaron al hombre de 22 años a la comandancia en donde se presentó minutos después el presidente municipal. Entró hasta los separos y liberó a su retoño. Había nada más, un mi rey, un mi rey del Bajío. El alcalde aseguró que su hijo no hizo los disparos, sino los policías que lo detuvieron y ahora denunció una depuración en las filas de la policía municipal. Vean, el mi rey, yo soy hijo del presidente, vean, es todo un galán, ¿no? Subiéndose a una limusina. No, le digo que aquí, en este país, cualquier de verdad pelafustán llega al presidente municipal y ya se sienten Barack Obama, ¿no? Ese es el problema. No, vean nada más. Papi, soy guapo, ¿no? ¿Me sacas de los separos, por fa? Híjole, qué horror.